Señoras y señores, bien nos es sabido que Macron hace un par de semanas, a partir del 10 de este mismo mes, decía que quería convocar elecciones porque había tenido unas elecciones europeas bastante nefastas para su partido. Desde entonces, como estamos viendo, el CACARON ha caído, el índice francés ha caído de manera tremendísima. Pero no solo eso, sino que los bonos franceses han subido muchísimo. Cuando tenemos los bonos subiendo, la rentabilidad de los bonos, el precio nominal cayendo, lo que estamos haciendo es causar a cierto tipo de empresas sufrir, a muchos bancos que son grandes tenedores de estos bonos, pero también, por otra parte, a compañías más pequeñas que quizás el mercado cree que deberían encontrar una financiación posible a través de estos bonos y que, si la rentabilidad de los bonos acaba subiendo, se acabaría siendo golpeada. Pues bien, en este vídeo vamos a hablar de tres tremendísimas oportunidades, en mi opinión, que se están desarrollando ahora mismo en estas small caps. Y la segunda, en mi opinión, es algo totalmente tremendísimo porque no me lo creía y todavía me lo sigo sin creer, pero está aquí, es así y es un 40% de oportunidad. Ha caído prácticamente de 140 euros a 100 euros y ahora se está queriendo efectivamente levantar porque es una tontería lo que ha caído justo en estos últimos 10 días de el lunes, si mal no me equivoco, 10 de junio, que no es lunes, no me acuerdo cuándo, debería ser lunes, sí, hasta el día de hoy, viernes. Pero bueno, vamos entonces directamente ya a empezar con estas compañías y vamos a intentar empezar por qué estaba sucediendo. Bueno, Macron adelantaba elecciones, los mercados se preocupan porque no saben lo que va a suceder, Le Pen podría sacar a Francia de Europa, Le Pen ya ha dicho que esto no será lo que va a suceder, Le Pen incluso está a favor de defender a Ucrania, pero sin mandar soldados franceses. Y luego también tenemos aquí, como dices, Le Pen no va a buscar que Macron dimita si ella efectivamente acaba ganando. Le tengo mucho respeto a las instituciones, no llamo a un caos institucional. Y de hecho también Le Pen acababa diciendo, hey, no sé qué está pasando con los bonos franceses, pero efectivamente aquí no pasa nada, no vamos a montar un tremendísimo quilombo. Pero bueno, vamos a empezar desde ya la primera compañía. La primera compañía, como estamos observando, es una compañía bastante especial de aerodefensa, espacial, etcétera, etcétera. Esta compañía se llama Excel Technologies y es una empresa especializada en soluciones de alta tecnología para, bueno, la defensa y la seguridad. Se dedica al diseño y fabricación de equipos avanzados, incluyendo también sistemas, como vemos, de navegación y control, así como soluciones de automatización para aplicaciones tanto civiles como militares. Entre sus modes y puntos fuertes tenemos, lo primero, una tecnología avanzada, ya que Excel invierte muy fuertemente en I+, D+, sí, lo que obviamente les permite mantenerse a la vanguardia de la tecnología. Como una compañera también, como una compañera de aerodefensa espacial, lo que también tenemos son altas barreras de entrada. Este campo de actividad obviamente requiere conocimientos muy especializados y altas inversiones iniciales, lo que limita que cualquier competidora te vaya a entrar de cabeza. Y finalmente requiere algo casi más importante, relaciones gubernamentales. Estas colaboraciones muy cercanas y militares aseguran contratos muy recurrentes y sostenibles. Y el futuro de la industria, bueno, nos imaginamos que la industria de defensa y seguridad es una de las más seguras en términos de ingresos futuros, debido a la constante demanda de innovación y actualización de equipos. La creciente necesidad de seguridad en un mundo cada vez más digital y complejo, creo que puede llegar a asegurar a este tipo de compañías un flujo constante de ingresos y oportunidades de crecimiento. Otra de las cosas que también más me gusta obviamente es su capitalización de mercado, pero bueno, a eso le vamos a echar un vistazo ahora mismo. Y vamos a ver, no sé si vamos a poder entrar, vamos a hacerlo desde Yahoo Finance, porque creo que nos muestran los gráficos mejores. Excel, ahí los tenemos ya en pantalla, deberíamos tenerlos. No sé por qué no está saliendo. Ahí, perfecto, vale. Y nos vamos a poner el gráfico de día. Y fijaros la tremendísima caída, es decir, no fue para poco, es decir, la caída que tuvo en ahora mismo, bueno, aquí parece que tuvo otra pequeña caída, pero fijaros que desde los 22 dólares hasta los 17 dólares, Excel ha tenido un grandísimo leñazo. Y esto podría ser tranquilamente un 15, un 20% de revalorización, tan siquiera para volver a estos niveles de 22. No hablamos ya de los 24 que tenemos a mediados de este año, por así decirlo, o incluso niveles un poco más, no, esto eran aparentemente los máximos que tenían. Como estamos viendo también, la cantidad de holders que tenemos, la cantidad de insiders es de un 44%, quiere decir que, bueno, la directiva está bastante alineada. Si le echamos un vistazo a sus números, vamos a verlos aquí ahora mismo, Excel, ahí los tenemos en pantalla, me salgo para lo que lo podáis ver. Bueno, tenemos algo que a mí no me gusta mucho en un principio, que es que pasamos de unas acciones de 13 millones de acciones a 17 millones de acciones, es decir, es una subida relativamente importante, pero bueno, los ingresos han tenido una grandísima subida durante los últimos años, como estamos viendo crecimiento del 50 e incluso 82%, y su flujo de caja es relativamente constante, no ha tenido muchos años donde ha generado un flujo de caja relativamente negativo. Está cotizando ahora mismo a unas 6 veces flujo de caja EV, y a unas 80 veces beneficios, pero bueno, supongo que amortizarán y depreciarán también bastante sus activos. Y aún EBITDA, ahí lo tenemos de unas 11 veces, que casualmente llega a ser el nivel más bajo que ha cotizado esta empresa en varios años. Y esto no es algo que nos deba de sorprender, porque como decíamos, el cacarón caía casi un 10%, compañías más grandes, más pequeñas acababan cayendo, y este tipo de compañías que son pequeñas, y que quizás también acaban sufriendo un poco más esta perspectiva de que cuando los bonos suben, lo que hacen los salgos es simplemente entrar en corto en compañías pequeñas, y quizás entrar en largo en cualquier otra posición, bueno, pues ahí lo tenemos. En mi opinión, una muy buena oportunidad, sobre todo si nos gusta la inversión en defensa, y si nos gustan las compañías pequeñas. Es cierto que tiene una cantidad de deuda que no es pequeña, pero bueno, entendemos que desde el 2022 lo que han tenido que realizar ha sido una emisión de deuda. Esperamos que ahora mismo esta deuda acabe bajando, porque es algo que no me gustaría ver, obviamente, a largo plazo. Esta segunda opción, esta segunda compañía, para mí es la que más me interesa, sin duda. Es una compañía que digo, pero ¿en serio? ¿Dónde están los compradores de los yates? Bueno, pues comparta sus emociones. Esta compañía se llama S.A. Fontaine Pajot, y es un reconocido fabricante de catameranes y yates de lujo. La empresa se enfoca en el tanto diseño, producción, venta de embarcaciones de recreo, y destaca por su calidad, innovación y sostenibilidad. Entre modes y puntos fuertes, lo primero es una marca reconocida, tiene una fuerte reputación y lealtad de marca en el mercado de yates de lujo. Sus avances en la creación de embarcaciones sostenibles y ecológicas atraen a un segmento de mercado consciente del medio ambiente. Es como una compañía francesa, siempre acaba poniendo bastante énfasis en este ESG. Y la red de distribución es global. Es decir, no solo el euro cayendo hace que la acción caiga por el tema francés y las bonos, sino que el euro cayendo le acaba beneficiando de otra manera. Tiene una red de distribución que asegura presencia y ventas a nivel internacional. El futuro de la industria, bueno, la industria de embarcaciones de recreo está impulsada por el aumento del turismo náutico y la creciente demanda de experiencia de lujo con una economía global que quizás ahora se contraiga, pero ¿dónde vamos a estar en 20 años? Obviamente, en expansión y un interés continuo en el ocio de alta gama, creo que Fontenpañón está bien posicionada para mantener ingresos sólidos y rendimientos crecientes. Pero quizás decimos, bueno, a mí no me acaba de interesar una inversión porque no la acabo de ver del todo claro. Bernardo, no sé, no me convence. Bueno, ¿qué os parece si miramos? Bueno, pues fijaros, este es el día de hoy. Está cayendo en 3%, ¿no? Pues durante los últimos seis meses alcanzamos un máximo de 140. Y es muy curioso porque, vamos a ponerlo aquí en candles, es muy curioso porque, no me dejé aquí marcar la línea exactamente, pero este, este es el lunes después de las elecciones francesas. Fijaros lo que está sucediendo. De 140 dólares, señoras y señores, a 100 dólares. ¡Bum! Tremendísima caída, ¿de acuerdo? Paga un dividendo del 2%. También tenemos una posición de insiders que es muy interesante. Como vemos, no sé si lo veis, ahí está. El 53% es de insiders. Y como decíamos también, pues tienen una capturación de mercado relativamente pequeña que es otra de las cosas que a mí me gusta. Como sabéis, me han cambiado aquí el gráfico. 172 millones de dólares. Esto aleja, por así decirlo, a los grandes fondos que no tienen nada que pintar, nada que ver en este tipo de compañías. Si le echamos un vistazo al... Alphpc. Echamos un vistazo a sus números bastante rápidos. Fijaros en esto. Tiene un múltiplo de beneficios de 15, que no es nada extraordinario. Ha estado recomprando acciones. Fantástico. Los ingresos son bastante estables. Obviamente en el 18 tuvieron una subida tremendísima. En el 19 también. En el año de la situación, una caída. Pero sacando esa caída, como vemos, los ingresos están creciendo en un 25%, un 23% de media. Cachín, cachín. Tremendísimo ROIC. Flujo de caja relativamente constante. EB Free Cash Flow está cotizando a 3,3. Disculpadme. Free Cash Flow y EB Yield. Este es uno de los más grandes que he visto. 30%. Obviamente aquí querríamos analizar nosotros también qué tipo de Free Cash Flow está contando el programa. Pero bueno, es un muy buen punto de partida en mi opinión. Otra cosa que nos llama mucho la atención y que me encanta. O sea, Market Cap de 175, Enterprise Value de 62. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes caja neta. Tienes una cantidad de caja que es una tontería. 118 millones. O sea, no es broma. La compañía, ahora mismo, con este NetDev que tiene aquí, podría, como vemos, comprar casi más del 50% de la compañía. Más del 50% de la compañía. De un toque. ¡Plas! Y se quedaría tan pancha. Bueno, finalmente, simplemente por si nos interesa también el IBI-Ívita. Está cotizando a 1,5 veces los últimos 12 meses de IBI-Ívita. Son niveles, obviamente, que no veíamos desde hace mucho tiempo. Y repito, no solo la compañía parece interesante, está bien manejada, tiene insiders, está en un mercado con grandes barreras de entrada, con futuro, etcétera, etcétera. Sino que tiene caja, genera caja, tiene ingresos recurrentes, no solo por la venta, sino por el servicio. Los ingresos crecen año tras año como veíamos al 25%. Yo no espero que esta compañía mantenga durante los 20 próximos años un crecimiento del 25%, pero ¿sabes qué? Es que solo te hace falta que la compañía tenga tres años igual para que todo el flujo de caja que acabe generando sea igual al Enterprise Value. esta compañía es... Bueno, no lo sé. Sabéis que esto no es un vídeo para deciros qué acciones tenéis que comprar y qué acciones tenéis que vender. Cada uno tiene que sentirse muy cómodo con lo que está comprando. Simplemente, estas son ideas. Dejadme saber vuestro feedback si os gustan este tipo de vídeos, si os gustan este tipo de compañías o si os gustaría que analizásemos los resultados trimestrales de NVIDIA otra vez. No lo sé. A mí, la verdad es que esta me ha dejado muy sorprendido. La tengo como a un nivel muy alto de prioridad para este fin de semana y yo creo que eso es a lo que se lo voy a dedicar y es que es un 40%. Es que se ha caído de 140 euros a 100 euros por nada. Es que es una pena que no me esté dejando señalar aquí exactamente pero vamos a poner es que lo mínimo son tres meses. Como veis, este es el 10. Este es el día que empezó la caída. Fijaros que apenas tenía volumen y aquí simplemente pues entre hedge funds o whatsoever, lo que sea, entraron en corto o liquidaron posiciones o salieron. ¿Por qué? O sea, tienes caja neta, tienes... Bueno, porque la gente de dinero se marchará de Francia. No way! Se van a marchar de Francia. O sea, hablando de defensa, ¿qué pasa si gana la derecha? ¿Qué pasa si gana Le Pen? ¿Vamos a gastar menos en defensa? Bueno, históricamente al menos en Estados Unidos los demócratas tienden a gastar más en defensa que los republicanos. Sorpresa, pero estos son los datos. Pero indistintamente es que no tienen nada que ver. Le Pen parece que tiene fama de que va a querer salir de Europa. No va a salir de Europa. No va a suceder absolutamente nada. Siempre hay obviamente estos safeguards que tenemos tanto para la política francesa como sobre todo también para la política europea. Bueno, vamos con nuestra última compañía porque tampoco os quiero tener aquí para todo el día y la verdad es que es otra compañía muy interesante. No crece a un ritmo extraordinario como las otras. Ha tenido una caída que no ha sido tan tremenda, pero es que es un negocio tan extraordinario que es que no me extraña y me extraña que haya caído. No sé si la conocíais. La compañía es la señorita bueno, la señorita es la compañía Group Guilin es un líder europeo en el diseño además de producción y distribución de envases de plástico y materiales reciclables muy importantes reciclables que se reciclan para la industria alimentaria. Ofrece soluciones tanto de embalaje y muy innovadoras y sostenidas prevento sean plastic funding partners convertiremos el mundo en un plástico en un propio ojalá dejásemos de consumir petróleo y demás para fabricar plástico porque el petróleo nos hace falta para energía para calentar nuestras cosas pero bueno ¿qué hace Guilin exactamente? Bueno, hace estas cajas de plástico ahora lo veréis que nos van a enseñar unas imágenes de plástico de tal que sirven para tener los alimentos cuando vais al Mercadona cuando vais a Costco cuando vais a Walmart y bueno quizás en Costco en Walmart no pero si es España quizás sí nos encontramos con este tipo de cajas en el Mercadona y demás que sirven para salvaguardar la calidad y seguridad de los alimentos entre los modes y puntos fuertes que tiene esta compañía es la primera es una diversificación de productos tiene una amplísima gaba de productos y soluciones para diferentes necesidades del sector alimentario no solo tiene estas cajitas sino que también tiene las cucharitas y no sé qué cuando te vas a un cumpleaños y te da una tarta en un plato de semicartón que parece que tiene plástico con una cuchara que es de madera probablemente sea de Guilin tiene también como decimos un fuerte enfoque en el desarrollo de envases ecológicos y reciclables alineándose con las tendencias actuales y tiene una gran capacidad de producción a gran escala que esto le permite reducir los costos y ofrecer precios muy competitivos obviamente si le echamos un vistazo a la industria del futuro es que bueno la industria de envases alimentarios en mi opinión es esencial y estable y sigue y seguirá siendo impulsada por la constante demanda de productos alimenticios y envasados además de la creciente preocupación por la seguridad alimentaria con esta tendencia de envases cada vez más y más sostenibles creo que bueno Group Guilin es una de estas compañías que compras y casi te olvidas es decir es una compañía también familiar ahora hablaremos de los insiders pero bueno creo que está muy bien posicionada para captar tanto mercados emergentes expandirse y mantener un crecimiento constante y seguro en sus ingresos y rendimientos futuros vale vamos entonces a echarlo ahora mismo un vistazo al gráfico de Guilin y luego pasamos con una no se escribía Guilin se escribía Al-Hil Al-Hil es el ticker para el ticker francés vale y ahí tenemos el gráfico bueno este es el gráfico de los últimos 5 años como veis fantástico es decir de unos 15 dólares a 30 se ha multiplicado en 4 años por 2 nada mal dices tú no es un envidia bueno no obviamente pero es una compañía de estas que compras y te olvidas paga un dividendo del 4% por si también nos interesa y tiene un ratio per como estamos viendo del 7 o sea estás comprando algo no sé es muy difícil que este negocio obviamente se ven hacia abajo si le echamos un vistazo en los últimos 3 meses como vemos estaba cotizando los 30 dólares sin molestar a nadie de repente cayó pues casi un 10% casi llegaba a estos 27 ahora mismo está cotizando 8 casi te da otra oportunidad un 10% de revalorización con muy poco riesgo pero casi y antes de pasar a los números para mí lo más interesante o una de las cosas más interesantes y esto no se hace así de acuerdo pero simplemente pues por mirar lo que está sucediendo vale tenemos aquí el income statement vamos a por el balance sheet de acuerdo y tenemos aquí total assets total liabilities y total equity vale entonces si cogemos el equity que es la parte que nosotros tenemos como inversores es la parte que nos pertenece a nosotros como inversores si cogemos el equity de acuerdo y cogemos los 589 vale y ahora vamos a ir hacia los números y os explico por qué cogemos el equity y ahora le vamos a echar de nuevo como se llama al gil vale tengo el equity aquí vale tengo la cifra de equity 589 vale y cuántas acciones tiene bueno como veis pues tiene 18 con 4 a veces llega a tener un poco de 18 con 4 y pico a veces un poco menos 18 con 4 son las acciones que tiene nunca ha cambiado como veis más o menos siempre se ha movido en este rango entonces lo que vamos a hacer va a ser coger este 589 y lo vamos a dividir entre 18 con 4 porque es más o menos el número de acciones lo que estamos intentando calcular no sé si lo veis ahí lo que estamos intentando calcular es el equity per share por así decirlo vale no sirve de mucho pero simplemente por saber bueno al comprar esta compañía cuánto estás comprando es el net asset value por así decirlo per share bueno pues ahí tenemos estamos comprando ahora mismo 32 o sea no es bromita no es bromita ahora mismo estás comprando group gilin más allá de que el negocio es súper bueno súper resiliente a recesiones y demás seguro y como decíamos pues tiene un grandísimo tanto por ciento de insiders que por cierto no lo hemos mencionado pero tiene un 65% si mal no me equivoco no 65 con 6% bueno pues estás comprando algo que en neto neto sin contar amortizaciones depreciaciones y demás te está costando 28 y realmente estás recibiendo 32 más es decir solo de patrimonio más obviamente bueno todo el negocio que tienes por delante no sé si me hace algo extraordinariamente interesante y como veis bueno tiene insiders tiene un net asset value de 32 etc etc vamos a acabar entonces con los números y por favor si conocíais estas compañías o si os interesa o si conocéis otras compañías francesas dejadme saber vuestro feedback la verdad es súper 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 apreciado vamos tenemos demasiada cosa aquí vamos a ir de una en una porque si no tampoco nos va a dar la cabeza bueno el retorno al capital como veis el ROEUX va de 15 a unos 8 es que para este tipo de compañías es que me parece genial EVI te está cotizando a 3,6 free cash flow durante los últimos las cifras que vemos son el free cash flow de los últimos 12 meses de acuerdo como vemos tiene sus altos y bajos nunca ha generado un free cash flow negativo aquí tuvo un mal año supongo que porque una de las cosas en las que más invierte Group Gilliam es en maquinaria de acuerdo pero fíjate como bueno estas inversiones van pagando muy bien durante los años es decir si normalizásemos esta línea nos daría una línea que bueno la línea ya nos gusta pero nos gustaría más como vemos los ingresos están aquí ahora mismo a una media de casi 9% anualizado de acuerdo el último año han tenido una pequeña contracción de ingresos pero no solemos mirar estas compañías por un año malo es decir por un año malo cuántos años buenos no tenemos de acuerdo bastante bien un 10% tiene una cantidad de deuda de sorpresa caja neta o sea que market cap sigue siendo también bastante pequeña 500 millones de dólares tiene una cantidad de acciones que bueno ya lo mirábamos de hecho antes tenían 20.000 ahora están en 18 están recomprando está cotizando como veíamos ahí atrás a un múltiplo de 6 normalmente esta compañía está cotizando un múltiplo de 10 así que podríamos tener un re-rating de casi el 50% o sea podríamos tener un movimiento del 50% y la compañía estaría cotizando a su media durante los últimos muchos años bueno vamos a poner aquí 10 años por quedarnos redondos de acuerdo la media está en 9,6 ahora estamos en 6,9 pues prácticamente podríamos tener un re-rating del 50% y no pasaría nada estaría cotizando a la media de acuerdo cualquiera puede discutir que por aquí estamos demasiado elevados ok no pasa nada nos vamos a los últimos 5 años tenemos una media de 7,8 y un 6,9 así que podemos tener un movimiento tranquilísimo del 10% de re-rating y no pasaría nada y repito es que estamos comprando algo a 28 dólares y parece que nos están ofreciendo 32 y finalmente Free Cash Flow EB como estáis viendo bueno genera una cantidad de cajas sobre todo en los últimos 12 meses que ha sido una barbaridad y con tan solo tener 5 años de estos números estaríamos teniendo de vuelta todo nuestro dinero en Free Cash Flow bueno señores y señores hasta aquí entonces por hoy espero que hayan disfrutado la verdad es que yo me lo he pasado muy bien analizando estas compañías francesas hay muchísimas otras más que no llegaron a pasar la línea quizás porque se me hacían un poco complicadas pero también me parecían bastante buenas oportunidades quizás si os gusta lo suficiente le dais al botón me gusta lo compartís me lo dejáis en los comentarios etcétera podemos hacer una segunda ronda porque creo que vamos a tener un lapso de aproximadamente unos 15 días y quizás un mes hasta que pasen las elecciones y después quien sabe que vamos a seguir teniendo estas oportunidades que no van a durar durante toda la vida que no le pasa nada a las compañías que en muchos casos estas compañías se ven beneficiadas no hablamos de Teleperformance pero Teleperformance es una compañía que se ve beneficiada de que el euro esté cayendo a Teleperformance cuando el euro cae como cotiza como recibe muchos ingresos pues fuera de Europa pues le viene genial tenemos también a otras compañías que han caído también bastante que no están en Europa pero pues Europa en general no ha pasado mal pero a mí me ha sorprendido mucho y me gusta mucho estas compañías pequeñas francesas como siempre anyway muchísimas gracias espero que hayan disfrutado dejárnoslo en los comentarios de todo corazón espero que tengan un fin de semana fantástico y nosotros nos despedimos como siempre deseándoles lo absolutamente mejor hasta el próximo vídeo ¡Gracias!